2 2 2 2 3 4 5 5 5 6 7 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 14 15 15 16 16 20 21 21 22 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 y aquí viene otro aquí viene otro más señores miren miren tercer puesto aquí viene uno más aquí viene, 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 viene viene otro aquí está el burro 29.82 el burro el quinto carro viene otro más aquí viene otro más aquí viene ahí viene el carro acelere que viene que, 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 que oye, que el aire ahorita está para allá güey Echando pulvo 120, 150 por hora Señores, por aquí pasando La carretera Esta es la 300 Dominguito Alegre Aquí con las cámaras Tomando las chelas ¿No? 10, 11 de la mañana Que Gaspar QTV Aquí con las cámaras Aquí con las cámaras divirtiéndose Esperamos que pase más Aquí se ve el polvo Que vienen para Parecen remolinos Son los carros que andan viniendo Aquí viene otro más Aquí viene otro más Y se meten por los naranjos Raman los naranjos Y atraviesan hasta los santos Y estos santos agarran la costa Aquí viene Otro carro Y aquí Viendo Aquí el que me comenta Que en Santa Anita Hace primer checkpoint ¿No? Y aquí vienen Echando plaza Señores Aquí, mira, mira, mira Aquí viene, viene, viene Aquí, aquí, aquí De 3.70 El 29.70 Es el séptimo Están para largo Porque vienen Acá para La Paz Van a recorrer 300 kilómetros En carreteras Malas Aquí en Esparco TV Transmitiendo En Esparco TV Aquí en la 300 Saludos Desde San José de Cabo Baja California Sur En el cruce en Santa Catarina Aquí en Baja California Sur México En pleno desierto ¡Gracias!